Todos podemos contribuir al surgimiento de una nueva y mejor calidad de vida, promoviendo y protegiendo nuestra propia salud y la de nuestro entorno, tomando decisiones bien informadas y desarrollando acciones concretas a favor del bienestar personal, familiar y social. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. 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 , 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